Señorita Tubal, nadie trabajará, a no ser que vuelva el señor Murat. Está bien, lo entiendo, baby, pero es por sarte. Recuerda lo que Murat dijo ayer, que volviéramos a trabajar. Y me veo sola en la empresa. Esa, esa, esa. ¿Oyes? ¿Oyes el eco? Perdóname, tú me has acompañado. Yo haré lo que haga el resto. Tengo que colgar. Adiós. Hasta luego. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde están todos? No han venido, se han puesto en huelga. ¿En huelga, dices? ¿No había acabado? Entonces me mostro. ¿Qué voy a hacer aquí sola? ¿Me quedo? No sabrás. Pues me voy. Como quieras. ¿Me voy o me quedo? Te estoy haciendo una pregunta, una simple pregunta. ¿Me voy o me quedo? Dime, ¿qué hago? ¿Quieres que me vaya o que me quede? Te importa decidirte de una vez. Vale, quédate. A ver, me quedo. ¿Por qué me miras? Tráeme una tostada y un café. No estamos en huelga. Let's go. Tostada y café. Muy bien. ¿Cómo quiere la tostada, señora? ¿Con huevo duro o revuelto? Revuelto. Como tus sentimientos. ¿Y qué habla esto? ¿Qué has dicho? Te he oído. Tienes un café. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.